¡Hola! Soy Godzilla. Dime, ¿cuál es tu nombre y cuántos años tienes? Muy bien. Está súper grande. Lindo nombre. Dime, ¿quieres ser mi amigo? Muy bien. Ahora dime, ¿tienes amigos? Bueno, tienes muchos amigos. Yo tengo un enemigo que se llama King Kong. ¿Lo conoces? No, no lo conoces. Bueno, te diré más de él. Es un mono gigante, pero se llama King Kong. Sí, él es muy fuerte. Y yo soy también muy fuerte. Escupo juego por la boca. Sí, pero no cualquier juego. Juego azul. Sí, el juego azul los derrite a las personas en segundos. Bueno, ahora dime más sobre ti. Cuéntame, ¿qué haces en tus tiempos libres? Muy bien. Ahorras muy bien tu tiempo. Dime, ¿cómo te estás portando con tus padres, amigo? Te estás portando a Superview. Dime, ¿de dónde eres? ¿Cuál es tu país? Muy bien. Me gustaría algún día conocerlo. Yo vivo en el fondo del mar. Sí, cuando me despiertan, yo iré para allá. Sí, solo me despiertan cuando hay peligro. Bueno, amigo, me tengo que ir. Te cuidas. Hasta la próxima llamada. Adiós.